Damas y caballeros, hablemos de mentirosos, hablemos de mitómanas, hablemos de manipuladoras, hablemos de Geraldine Fernández, una chica que se vendió como sumamente talentosa, como una artista colombiana que ganó los globos de oro con la película de El Niño y la Garza, esta famosísima película de Estudios Ghibli que ha sido un rotundo éxito, que ha llamado bastante la atención, que ha ganado un sinfín de premios, que incluso algunos dicen que es favorita para ganar el Oscar, una película que recordemos que es prácticamente los mismos que crearon El Viaje de Shihiro, por lo tanto sí, es una película muy muy buena que la recomiendo muchísimo, pues resulta que una chica colombiana aseguró que había formado parte de esta película, que ella había dibujado bastante, que ella había sido una diseñadora muy crucial en este proyecto y salió en un sinfín de medios de comunicación, aquí vemos que dicen, el talento barranquillero que se impuso en los globos de oro, la diseñadora gráfica e ilustradora barranquillera Geraldine Fernández participó en la película El Niño y la Garza, del magistral director japonés Hayao Miyazaki, que se quedó con el globo de oro a mejor película animada, y Dios mío, aquí aparece esta chica empoderada, sumamente talentosa, sumamente genial, pero resulta que todo fue mentira, ella no participó allí, ella manipuló todo y engañó a todo Colombia para hacerles creer que participó en esta película, pero nunca ocurrió, imagínense nada más, aquí tenemos incluso otros medios de comunicación que decían, una barranquillera en la cumbre del cine animado del mundo, y Geraldine Fernández ganó recientemente El Globo de Oro, incluso aquí vemos más, miren el tiempo, ilustradora colombiana, trabajó en la última película del legendario Hayao Miyazaki, Geraldine Fernández hizo miles de dibujos para El Niño y la Garza, la cinta que acaba de ganar El Globo de Oro como mejor película de animación, imagínense nada más, esto ocurrió en Colombia, muchos colombianos cayeron, y voy a ser muy claro antes de continuar con todo esto, ¿en qué carajo estaba pensando esta chica? era obvio que le iban a descubrir, ya no vivimos en los años 70's, ya no vivimos en los años 80's, yo estoy en Vietnam, y no soy el único latinoamericano en Vietnam, tú puedes agarrar y mentir y decir que trabajaste en algo de Tailandia, en algo de Malasia, en algo de Japón, en algo de Corea, y te van a descubrir, hay muchos latinos viviendo en esos países, hay muchas personas locales que hablan español, y que consumen contenido en español, y tarde o temprano te van a descubrir, ya no son los años 70's, vivimos en un mundo globalizado, por Dios, es obvio y lógico que te iban a encontrar, a ver, yo mismo conozco muchos amigos, tengo muchos amigos que viven en Japón que son latinos, tengo amigos japoneses que viven en Japón, que hablan español, entonces, me parece absurdo, era cuestión de tiempo para que la descubrieran, y terminara haciendo el ridículo nacional, imagínense, o sea, prácticamente toda su carrera termina arruinada por completo por esta estupidez, atentos, aquí dice esta persona, obviamente estoy obsesionada con el tema de Geraldine Fernández, así que vamos con un hilo para ti, que quieres entender la historia, uy, 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 vamos a ver qué es lo que nos dicen, hilo con un millón de reproducciones, me cuesta un poco saber exactamente en qué punto comienza la historia realmente, pero todo explota a partir de artículos de prensa sobre Geraldine, una colombiana que habría ganado un globo de oro, por su participación como ilustradora en el niño y la garza de estudio Ghibli, aquí no los dicen, El Espectador, la barranquillera publicó en su cuenta de X, que hizo parte del equipo de El Niño y la Garza, ganadora de los premios Globo 2023, increíble, vale, aquí nos dicen, no fue una, ni dos, Geraldine hizo varias entrevistas, explicando claramente cuál había sido su trabajo para estudio Ghibli, e incluso especulando sobre ganar un Oscar, vamos a ver qué es lo que nos dice, aquí, Uy, 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 o sea, tu estudio, la Universidad de Tokio, me llaman, me dicen que aprobaron mi inscripción, Ok, vale, o sea, esta chica prácticamente, Estaban realizando la colombiana, en tres ocasiones tuve contacto directo, cuando firmé el contrato, cuando estaba al 50% de la película, y ya al final de la película, O sea, prácticamente está diciendo que tuvo contacto directo con, imagínense nada más con Miyazaki, chicos, esto es una completa locura, o sea, esta chica prácticamente perdió la cabeza, no puedo creerlo, o sea, diciendo que tuvo contacto directo con él, imagínense hacerle llegar esta noticia a Miyazaki, el rostro de ese hombre, debe ser con cara de, ¿quién? Pero vale, no le sigo más porque tiene copyright esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué aquí nos dicen, Geraldine habló de tener contacto directo con Hayao Miyazaki, el director, y del obsegio que le dieron tras hacer 20 mil, 50 mil, 2 millones de fotogramas, y el tema de los fotogramas es el más sonado justamente, 2 millones de fotogramas, la mano te queda así, y pues claramente ellos allá lo aprecian demasiado, cuando yo hablé paquete era un encrudo de la escena del paso de las flores del viaje, a color, o sea, ni siquiera le he podido sacar de la caja, porque ni he sido tocante, he tocado lo que le tienes que coger con guantes, o sea, imagínense, o sea, se montó toda una mentira, esta chica diciendo que hizo 20 mil, 50 mil, 2 millones de fotogramas, y esto es algo que van a ver, que es muy sonado, que lo dice constantemente, que lo repite, que hace mucho énfasis en el tema de los fotogramas, al punto de casi casi decir cosas que eran claramente imposibles, cosas que no tenían ni siquiera sentido, pero bueno, continuamos, aquí nos dicen, pero es en esta entrevista con un streamer, donde todo comienza a hacerse más evidente, Giraldín asegura haber hecho 25 mil fotogramas a mano, que se convirtieron en un trozo de la película, 15 minutos, toda la primera parte de la película la hizo ella, la colombiana abre la película, y algunas otras escenas, ¿la parte del incendio? del incendio, sí, esa parte es la mejor de la película, y no digo porque estés aquí, sino porque me parece una fantasía, a nivel de la abstracción visual, que tiene toda la parte de las llamas, y me parece increíble, esa parte es tuya, sí, pero solo tuya, ni te digo cuántos fotogramas, ni te digo cuántos fotogramas fueron, porque literal mi cuarto se llenó, solamente con esa escena, mi cuarto se llenó de hoja, con solamente esa escena, diciendo que ella hizo, todo eso, solita, a mano, y miren los comentarios de la gente, qué locura, es una barbaridad, es que desde ahí dices, espera, tú solita, tú solita hiciste eso, estoy flipando, no me lo puedo llegar a creer, solamente tú trabajaste en esa escena, la del niño saliendo corriendo, de la casa, el fuego, y el rostro de la chica, eh, o sea, su rostro de, como que, o sea, sorprendida, feliz, emocionada, como si realmente lo hubiera logrado ella, no lograste nada, no hiciste nada, ni trabajaste en la película, por Dios, todo fue una invención, a ver, pero aquí tenía un hilo muy interesante, donde nos dicen lo siguiente, miren, atentos con esto, esta persona comenta esto de aquí, se sorprende de la respuesta de la chica, la razón, Miyazaki trabajó con esta película, con gente de suma confianza, y de hecho, la primera escena, la del incendio, es tan técnica, que se la confió a un men, con décadas de experiencia, un tal, Ohira Shinia, fuente, aquí prácticamente lo sacan, ¿no? O sea, esta persona literalmente, toda, es escena del incendio, y miren nada más esta locura, chicos, este es un artículo del 8 de diciembre, el 8 de diciembre, ya se había comentado todo este tema, de la escena del incendio, y nadie lo había descubierto, imagínense, nada más, ya se había hablado de la técnica, que se utilizó, de quién fue el encargado, y todos en Colombia, seguían pensando y creyendo, que esta chica, había sido la responsable, la tal, Geraldine Fernández, mmm, increíble, toda la mentira, que una persona, se puede llegar a montar, toda la gran estafa, pero bueno, aquí nos dicen, es decir, por si te perdiste, Geraldine nos cuenta, que entregó una tesis, mientras estudiaba en Tokio, y sus tutores, quedaron tan fascinados, que le invitaron a participar, en una película de estudio Ghibli, que es uno de los estudios, de animación más grandes, del mundo, claro que lo es, les repito, es la misma gente, del viaje de Shihiro, una película legendaria, icónica, que por cierto, si no has visto, si tú no has visto, el viaje de Shihiro, vela, ya quisiera ser tú, y verla por primera vez, en serio, es una preciosidad de película, pero vale, estábamos aquí, ok, nos comentan, pero lo realmente divertido, no es que Geraldine contara esto, sino que varios periódicos, la contactaron, para entrevistarla, e incluso, dio charlas, en universidades, Universidad Sergio Arboleda, encuentro de ilustradores, estudio Ghibli, trae tus utensilios, y ven a dibujar, invitada, Geraldine Fernández, diseñadora gráfica, con más de 10 años de experiencia, en las áreas de diseño, comunicaciones, y proyección social, pues su experiencia, se fue al carajo con esto, todo lo que había ganado, toda su carrera aquí se hunde, o sea, esta chica se hunde por completo, su carrera, su reputación, su credibilidad, todo se va, a la maldita basura, pero bueno, es que lo llevó a tal nivel, que se hacía insostenible, honestamente, ahora aquí nos comentan, la cuestión, es que hasta hace unas horas, esta muchacha, seguía teniendo, su LinkedIn abierto, y podíamos ver, que su ardo trabajo, en estudio Ghibli, la llevó a, Tecnoglass, una empresa de vidrios, imagínense nada más, o sea, salió, en una empresa, de vidrios, aquí nos dice, hacer parte, de los ilustradores, de estudio Ghibli, es un honor, ser la única colombiana, en el proyecto, del niño y la garza, un privilegio, gracias, a Chris Daes, por todo el apoyo, y a mi familia, Tecnoglass, por acompañarme, en este viaje lleno, de creatividad y emoción, muchas más historias, por recrear, ahora, a mí me llama la atención, que todavía tiene, el descaro, de etiquetar a estudio Ghibli, o sea, todavía los etiquetaba, en qué carajo, estás pensando querida, pero bueno, aquí nos dicen, esta empresa, por supuesto, muy orgullosa, de su fichaje, hace piezas, jactándose, una y otra vez, de tener a esta persona, en su equipo, lo que contribuye, a todo lo que se ha desatado, miren nada más, ser el pasajero, pudiera ser un cultivo, de talentos aquí, exportables, gente que, que huele alto, una mentira, ser el piloto del avión, sino que, ser el pasajero a veces, que la gente, salga adelante, por sí sola, y que después, uno poder compartir, de que, estuvieron aquí, siempre supe, que era una mujer, muy talentosa, y lo compruebo, todos los días, en su trabajo, pero ya, una nominación, un globo de oro, ya es otro nivel, increíble, toda la mentira, ahora, aquí nos dicen, pero volvamos a la entrevista, con el streamer, Geraldine, en otras entrevistas, hablaba de cómo, se defendían idiomas, normal, habiendo estudiado en Tokio, pero aquí se confunde un poco, ok, me imagino, que fingió, hablar japonés, no, vamos a ver, qué es lo que nos comenta, no sé, yo no sé, una pregunta que yo haría, pero pues no sé, la gente lo está pidiendo bastante, casi toda, casi toda, la, la producción, fue mitad japonés, y mitad inglés, con el japonés básico, como te comenté al principio, yo tengo pues, una base, básico, medio, ¿cuál es el básico? arigato kusai mas, intermedio, de, de toda, de cada idioma, que, que tengo, pues en el perfil de mi Instagram, y pues, casi siempre como que, era, eh, arigato kusai mas, o hay, nada más falta que sea, Toyota, Mitsubishi, como la película de Scary Movie, ¿no? No sé si ustedes recuerdan una escena, donde la chica se encuentra, con un fantasma japonés, y empiezan a hablar en japonés, y dicen, eh, Mitsubishi, Honda, Sony, y cosas así, increíble, ayo gozaimasu, eh, tai tai, bye bye, palabras como muy, muy claves, o puntuales, o palabras técnicas, es que no lo puedo creer, y bueno, el tema de que el japonés no sea su fuerte, hizo que entre algunos certificados, que mostró como prueba de su historia, se le escapara uno, de un simposio de cerámica, esta gente es tan tonta, que no saben, o sea, Geraldine, no es consciente de que existe Google Translate, y tú puedes agarrar, tomar una fotografía, y en tiempo real, traducir todas estas letras, esto es algo que es muy útil, si ustedes están en Japón, en China, en Corea, en Vietnam, en Tailandia, o en algún país de esa índole, les recomiendo muchísimo, tener siempre su Google Translate, y de esa forma ustedes pueden ver las traducciones en directo, y pueden saber exactamente qué producto es, qué es lo que dice determinado letrero, y aquí, pues la chica la regó, Universidad de Tokio, Takashi Moriyama, usted hizo una valiosa y excelente presentación oral, de cerámica de Japón, de cerámica, increíble, lo de esta chica es patético, damas y caballeros, simplemente no hay forma de describirlo, ahora, aquí nos dicen, aclaratorias, este hilo no está en orden cronológico, ok, se los digo, esta mujer, prácticamente estafó a los colombianos, estafó a un sinfín de personas, y la verdad, es que me parece gravísimo, que durante mucho tiempo, se haya salido con la suya, y muchísimas personas hayan creído esta historia, y esta mentira, esta manipulación, y insisto, así hay mucha gente, durante muchos años, así han habido personas, que han manipulado, han mentido, han engañado, como por ejemplo, en México, tenemos a un estafador, bueno, un hombre, que durante muchos años, dijo algo muy peculiar, aseguró, que Yoko Ono, lo contrató, para, hablar con el fantasma de John Lennon, no es ninguna broma, atento, aquí nos dice, prófugos del ácido fólico, el día que Yoko Ono, buscó al mitómano de Carlos Trejo, para platicar, obviamente, esto es una mentira, obviamente, esto es una locura, pero atentos, y me topo a Yoko Ono, uy, se topa a Yoko Ono, le estoy poniendo pausa, porque tiene copyright, hay una canción, con copyright de fondo, y, le tuvimos una plática, y me decía, que pues ella, sigue sintiendo a Lennon, tuvieron una plática, y le dijo, que sigue sintiendo, al fantasma, y al espíritu, de John Lennon, me autoriza a montar, una investigación, afuera del Dakota, ojo, ok, vale, y básicamente, dice, que Yoko Ono, le autorizó montar, una investigación, afuera del edificio Dakota, el edificio Dakota, está en Nueva York, y fue donde asesinaron, a John Lennon, un 8 de diciembre, de 1980, un tipo llamado, Mark David Chapman, le dio, varios balazos, no me acuerdo, cuantos fueron, por la espalda, entonces, eso ocurrió, el edificio Dakota, es un edificio muy famoso, si ustedes van a Nueva York, seguramente lo verán, en algún momento, está frente al parque, de Strawberry Fields, allí en, en Central Park, vale, pero bueno, el punto, es que este tipo, montó toda una mentira, montó todo un engaño, una manipulación, para hacer creer, que fue contratado, por Yoko Ono, imagínense lo que les estoy diciendo, que Yoko Ono, lo contrató, para buscar, al fantasma, y al espíritu, de John Lennon, vámonos al carajo, o sea, nos vamos todos, al carajo, ya con esto, pero bueno, el punto, es que, esta chica, pues está muy parecida, ¿no? Entonces, aquí vemos que nos dicen, lo viral de esta historia, hizo que la gente, empezara a revisar más, todo lo que había, de Geraldine en internet, y encontraron que además, de plagiar certificados, en japonés, en su portafolio de LinkedIn, había imágenes robadas, de DeviantArt, o sea, literalmente, todo era una mentira, toda su vida, toda su historia, era una farsa, y hay gente que hace esto, es más común, de lo que se imaginan, pero bueno, aquí nos dicen, aquí volvamos a ver, la conversación con el streamer, donde muestra, donde nuestra amiga, le muestra, una parte de su portafolio, y sus dibujos, tengo poco que decir sobre esto, que una amiga, me pidió, y como que, ay, algo así rapidito, y pues, y ha hecho, un giro con el dragón, esos son dibujos, muy básicos, ok, yo no dibujo así, pero por el amor de Dios, esto no te lleva, para ir a estudio Ghibli, y hacer casi, casi los primeros 15 minutos, de la película, que la está rompiendo, o sea, por Dios, esto es patético, ajá, estos son como, los típicos bocetos, que tú haces, en el aeropuerto, y te salen, qué cara, y aquí hay alguien que dice, ah, igualitos a Ghibli, y los del portafolio, diciendo la gente, sí, yo tengo, ajá, pues, tengo al link, y, y pues, así, pues, con varios trabajos, no sé si, si se logren ver acá, la verdad, la verdad, qué vergüenza, así dicen en los comentarios, le están diciendo, que qué vergüenza, pero sí, el tema del portafolio, da para un hilo en sí mismo, la mayoría, básicamente, son ilustraciones, o diseños robados, de otro lugar, ok, por otro lado, la cuestión de las mentiras, de Geraldine, o sea, todo es un desastre, todo es una mentira, todo eso es una manipulación, se le salió por completo de las manos, y bueno, recordemos aquí, el Heraldo, la ponen como la super ganadora, la super colombiana barranquillera, que está rompiendo todos los récords, y resulta que el Heraldo, ha respondido lo siguiente, atentos. Hola, qué tal, les saluda Erika Fontalbo, directora de la casa editorial El Heraldo, el desafortunado episodio, de la ilustradora barranquillera, Geraldine Fernández, quien había, supuestamente elaborado, más de 25 mil fotogramas, para la cinta El Niño y la Garza, reciente ganadora del Globo de Oro, mejor película animada, lo cual resultó no ser exactamente así, según ella misma admitió, nos deja lecciones importantes, para nuestro ejercicio periodístico, al margen de las razones, que llevaron a la joven a mentir, sobre su participación, en la producción cinematográfica, del prestigioso director japonés, Hayao Miyazaki, del estudio Ghibli, y frente a las cuales, no tenemos ninguna opinión, porque hace parte de su ámbito personal o privado, si es imprescindible reconocer, por respeto a nuestras audiencias digitales, y de la edición impresa, que no actuamos con toda la rigurosidad, que este oficio nos exige, como medio de comunicación, como medio de comunicación. A ver, hay que decir una cosa, dos cosas importantes, primero, se reconoce que este medio de comunicación, haya salido a pedir disculpas, eso también, pero lo segundo, la gran mayoría de medios de comunicación, no actúan con rigurosidad, la gran mayoría de medios de comunicación, tienen una ideología política per se, la gran mayoría de medios de comunicación, actúan con base en sus intereses, es triste, pero es verdad, sí, es la cruda realidad. Por lo tanto, les ofrecemos excusas, indudablemente cometimos un error, que en ningún caso intentamos ahora justificar, a pesar de que no fuimos los primeros, en publicar esta información, pero sí es cierto, que de alguna manera, este tuvo su origen, por un lado, en nuestro indeclinable propósito, de destacar el trabajo, de los artistas barranquilleros, y por otro, en la confianza, que la profesional nos generaba, al haber sido parte hace años, de esta casa periodística. Uy, ok, entonces, esa chica había trabajado con el heraldo, entonces, ellos tenían buenas referencias sobre ella, porque era una manipuladora de manual, recordemos que es una persona, que prácticamente, quizás puede ser que dentro, no, no sabemos, no sabemos, pero ese tipo de personas, suelen ser bastante convincentes, entonces, suelen saber chantajear, mover las emociones de las personas, es una manipuladora, es una mentirosa compulsiva, es una mitómana, no hay otra forma de describirlo, insisto una vez más, y por eso mismo, le generó confianza, a este medio de comunicación, que fueron quienes, comenzaron a difundir la noticia, y posteriormente, otros medios, comenzaron a replicarla, hasta que se hizo un tema, extremadamente viral, al punto en el cual, nosotros estamos hablando de esto, pero insisto una vez más, era lógico, era obvio, que en algún momento, que en algún punto, le van a descubrir, insisto chicos, hay gente que vive en Japón, hay gente dentro de estudios Ghibli, que yo les puedo asegurar, que habla español, por dios, estamos hablando, de que nuestro idioma, es uno de los más famosos, y reconocidos en el mundo, que vivimos en una era, super globalizada, no tiene sentido, me parece estúpido, creer y pensar, que te vas a salir con la tuya, ya no vivimos en los años ochentas, eso se ha terminado, pero si, el heraldo, salió entonces, a fijar su posición, frente al caso, de Geraldine Fernández, chicos, esto ha sido, un completo, y absoluto escándalo, esta mujer, pues, engañó, a todo un país, a toda una nación, y bueno, ahí están las consecuencias, yo creo, y lo digo firmemente, que su carrera, está terminada, así, su carrera, está por completo, terminada chicos, se ha acabado todo para ella, yo creo que, ya no tiene credibilidad alguna, que la gente, la va a odiar, la va a repudiar, aquí incluso tenemos más personas, nos dicen, en fin, todo esto fue avanzando, a un punto, donde se hizo insostenible, y las consecuencias, comenzaron a llegar, aquí Geraldine, da una entrevista, diciendo que sí, que trabajó para estudios Ghibli, según, pero que exagera un poco, que trabajó en un par de escenas, y escenarios, de la película, no en toda la película, que trabajó en un par de escenas, y un par de escenarios, de la película, no en toda la película, no le creo, honestamente, ya viendo lo que hizo, con el portafolio, recordemos muy bien eso chicos, que ella ha plagiado, otros dibujos, de DeviantArt, y lo ha puesto, como si fueran propios, recordemos eso, es muy importante, viendo como actúa, pues no me sorprendería, que sea una mentira, pero que sea una forma, como de minimizar, las pérdidas, decir, no si participé, no fue una mentira, solamente que, exagera un poco, como para que mi historia, sonara mejor, pero si estuve en estudios Ghibli, averigüémoslo, resulta que esta mujer, no sale en los créditos, eso es muy importante aclararlo, no aparece en los créditos, de la película, estuvieron buscándola, no salen los malditos créditos, y aquí nos dicen, miren, más consecuencias, acá cuenta, cómo la despidieron, de Tecnoglas, después de todo lo que ha pasado, se acuerdan, que estuvo en esa empresa, de Tecnoglas, bueno, la han despedido, atentos, Tecnoglas, sí, yo allá soy del cargo de profesional en diseño y publicidad, bueno, era la mano derecha de la directora de comunicaciones, lo digo, era porque, pues, con todo esto, no me dio el tiempo para explicar, y para recopilar, como todas las pruebas contundentes, y pues, nada, mañana me toca ir a recoger los chiros que tengo en mi escritorio, como si te despidieron por esto, por todo este caso, claro, pues, sí, ya me, honestamente, yo también lo haría, no puedes tener a una persona sin tu empresa, me dijeron que pasara la carta de renuncia, igual mañana voy a hablar con, con la que es mi jefa, no sé si de pronto es como para encontrar una solución, encontrar algo, pero, sí, como que, lo mucho que te puedo decir es como que pasar la carta de renuncia, pues claro, es normal, la despidieron, y aquí nos dicen, y bueno, en esas mismas entrevistas de hoy, llegó a decir cosas como estas, lo cual me parece bastante delicado por muchas razones, atento, dice, mentiras peligrosas, Geraldine Fernández dijo haber pensado en acabar con su vida, luego del escándalo por El Niño y la Garza, yo me puedo quedar, llegar a quitar la vida, y aquí el mundo le vale un carajo, se defendió Geraldine Fernández, ilustradora, que dijo haber participado en película de El Niño y la Garza, a ver, ay, estos malditos chantajes emocionales, recuerda lo que les dije, no, que estas personas suelen hacer chantaje emocional, es normal que hagan esto, es normal que respondan de esta forma, yo creo que es un chantaje emocional, que lo hace simplemente para excusarse, y para minimizar los gastos, porque es una manipuladora de manual, las personas manipuladoras hacen esto, de hecho, a ver, no sé si ustedes conocen el caso de un chico llamado youtuber Ricky Edit, ese chico, su novia, le fue infiel, y después de que se hizo el escándalo de eso, su novia lo tuvo amenazado, o su ex novia, lo tuvo amenazado, diciéndole que se iba a quitar la vida, si terminaban, imagínense nada más ese nivel de locura, entonces, ese tipo de cosas, lo hacen mucho a las personas que chantajean emocionalmente a otras, yo creo que es mentira, yo creo que no va a ser nada, pero bueno, a ver, no es culpa de los demás, tú te metiste en esto solita, querida Geraldine, ¿qué se le va a hacer? tú te metiste en esto solita, tú mentiste, tú manipulaste, tú engañaste, tú construiste una carrera, con una mentira, pero bueno, ahora, aquí nos dicen, mañana les sigo contando, bla 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 bla, ok, bueno, el punto chicos, es que esto ocurrió, esto fue lo que pasó, de momento no ha habido otra actualización, no ha habido otro update, pero si hay más, seguramente lo habrá, y seguramente tendremos una segunda parte de este caso, chicos, yo no creo que se acabe aquí, yo no creo que se termine, pero sí, el niño y la garza nos ha dado un tremendo escándalo, creo que este es el tercer video que hacemos sobre esta película, pero no sobre este tema, este es el primer video sobre este tema, imagínense, ah, chicos, ¿qué quieren que les diga? y con esto, o sea, viendo el nivel de mitomanía que puede llegar a alcanzar muchas personas, incluyendo una mujer, porque este es el caso de una mujer, existen feministas que quieren revertir casi casi el tema de la presunción de inocencia, y hacer que todo sea una presunción de culpabilidad, y que con solo la palabra de una mujer, baste para hundir la vida de un hombre, ¿se acuerdan de eso no? o sea, si una mujer te denuncia, solo con su palabra, estás jodido como hombre, solo con la palabra de la mujer, te pueden cancelar, te pueden hundir, arruinar tu carrera, absolutamente todo, y aquí vemos, perfectamente, que esta mujer, que esta chica, fue capaz de montar toda una mentira, insisto, no es que las mujeres sean mentirosas, es que los seres humanos, somos mentirosos, todas las personas mienten en algún punto, y hay personas, que llevan sus mentiras a extremos como este, una chica si es alguien, en quien no te puedes fiar, ni como trabajadora, ni como empleada, ni como amiga, ni como amante, ni como esposa, ni como nada, este nivel de mentira es muy fuerte, muy grave, yo una vez conocí, a una señora, que recuerdo estar platicando con ella, y me contaba que, se había casado con un italiano, que había sido multimillonaria, que había tenido un Lamborghini, y que sus hijos, eran de padre italiano, imagínense nada más, entonces, en serio, o sea, esto es ya personal, yo no puedo comprobarlo, pero una vez, conocí a una mujer que dijo eso, y era una señora que, creo que se dedicaba a la limpieza, y dice, no, pero terminamos, y pues ahora me dedico a la limpieza, pero yo tuve una vez un Lamborghini, por favor, por favor, y decía, y mis hijos de padre italiano, no aparecían italianos, para nada, no tenían cara de italianos, yo sé lo que les digo, entonces, hay personas que se montan, tremendas mentiras, imaginaciones en su cabeza, y eso suele ocurrir, con más frecuencia, de lo que se imaginan, chicos, yo sé que les recomiendo, en la vida, es lo siguiente, vayan en la vida, pensando de esta forma, todo lo que sale de la boca, de una persona, es mentira, hasta que se demuestre, lo contrario, créanme, la vida será mucho más fácil, damas y caballeros, cuidado que esto, probablemente sea la primera parte, muy probablemente, tendremos una segunda parte, en caso, de que esta historia, siga avanzando, chicos, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima, chau,